110 millones de pesos se destinaron en el actual gobierno para un estudio de demanda y evaluación social para un futuro aeropuerto en Tongoy, iniciativa que había sido archivada por la administración anterior y que en agosto debería tener ya resultados. Un proyecto que potenciaría el corredor bioceánico y que sería alternativo al terminal de la región metropolitana. Un ejemplo de la falta de un aeropuerto con mayor capacidad quedó en evidencia en la pasada Copa América donde no pudieron llegar aviones desde Argentina debido a la capacidad de la pista que solo recibe algunos tipos de aeronaves. Ahora el despegue del nuevo proyecto dependerá de los resultados del estudio y al término de la concesión en la Florida. La Saremia de Obras Públicas enfatizó que la idea es que el año 2018 se cuente con el proceso de licitación de un proyecto que nunca pudo volar pero que ahora se prepara para un despegue acorde a las necesidades de la zona y su crecimiento.